Buenas tardes compañeros, el día de hoy estoy haciendo este vídeo con la intención de mostrarles principalmente lo que es una actualización de mi Reptile Room del 2020. Muchos ya me habían estado preguntando de cómo hago cargo de todos los animales, de cómo está la distribución, qué es lo que tengo. Y yo creo que sería una buena idea hacerle como una especie de seguimiento año con año porque ha habido años en los que ha habido más animales, otros en los que ha habido menos. Y creo que es una buena forma de llevar un conteo de lo que se ha ido y lo que ha venido. Pero pues en pocas palabras ahorita voy a darles un pequeño recorrido a lo que es el cuarto en el cual tengo la mayoría de mis animales. Tengo todavía algunos más dispersos en algunas otras partes de mi casa, tengo tortugas en el exterior que sí tienen una especie de estanque improvisado, tengo un dragón barbudo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los animales, un 90% se encuentran detrás de esta habitación. Así que si gustan acompañarme les mostraré lo de qué se compone mi colección. Bueno pues antes que nada pues primero esta es la puerta, como pueden ver pues tiene pegatinas alegóricas a lo que hay adentro. Este, bueno este es el logo del grupo, del estado al que pertenezco. Yo soy de la ciudad de San Luis Potosí en México y hay un grupo, si alguien es de aquí de hecho, el que debería unirse que se llama Vichero San Luis Potosí. En el cual hay gente que comparte esta afición, tienen desde serpientes, lagartos, cocodrilos, etcétera, etcétera. Es muy interesante y si eres de San Luis te conviene visitarlo. Y bueno, sin más preámbulo, pues pasamos. Y empezamos indicándoles unos pequeños cuestiones. Bueno, esta es decoración que tengo. Además de reptiles colecciono ciertos animales de reptiles. En general de plástico, juguetes, como una especie de recuerdos. Y estos son algunos de los que he ido coleccionando a lo largo de los años. En general mi cuarto funciona de la siguiente manera. Y es que yo en este lugar no tengo termostatos por cada encierro. Debido a la cantidad de ejemplares que tengo actualmente, sí sería muy inviable, por la cantidad de electricidad que ocupo, el tener termostatos en cada uno de los encierros. Además de que como el interior genera mucha humedad, si pusiera unos termostatos, el interior generaría tanta humedad que podría llegar a dañar las paredes. Por lo cual, lo que he hecho es climatizar el cuarto completo para tener que tenga una temperatura estable. Y además me he basado en el hecho de que tengo puros ejemplares con parámetros muy similares. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo aquí en este recorrido que van a ver, no van a encontrar animales que sean de humedad poca. Sino que son animales que toleran o necesitan humedades muy elevadas para estar en un correcto desarrollo. Y en su mayoría también son de parámetros de clima más o menos parecidos. Este cuarto usualmente nunca ha bajado de los 25 grados, es lo mínimo que alcanza. Temperaturas igual también fluctúan. Pero puede haber ahorita, acabo de abrir la puerta y la ventana porque en el día sí dejo que circule un poco el aire. Y en las noches otra vez se cierra y se envice hasta cierto grado la temperatura aquí. Y por eso es de que aquí la temperatura puede, ahorita es de 27. Estamos a una de 26 grados. Pero la temperatura aquí si cierra el cuarto puede alcanzar hasta los 80 grados, el 80% de humedad. Y hasta unos 35 grados de temperatura. Cosa que tampoco busco. Son animales que sí requieren cierta temperatura caliente pero tampoco en exceso, también los llegaría a matar. Así que más o menos la media que tiene esta es la más adecuada. Y pues empezando, vámonos en orden. Como les comento, la mayoría de lo que van a ver son tortugas. Están estos encierros. Inmediatamente luego, luego entrando la puerta. En este lugar, estoy en este momento en proceso de remodelación de lo que son instalaciones. Y tengo ahorita de estar cambiando gradualmente lo que son los encierros. Estos podría considerarse que son todavía temporales en lo que consigo los definitivos. Pero mi intención es tener todos los encierros parecidos a unos que les voy a mostrar más adelante. En mi caso, debido también a la gran cantidad de animales que tengo, sí busco en la mayoría de los casos tener practicidad en los encierros. ¿A qué me refiero con eso? De que no busco a lo mejor tener tanta cantidad de decoración, de accesorios. Sino que simplemente lo básico y necesario para que el ejemplar pueda subsistir. En este encierro, por ejemplo, solamente tengo lo que es el filtrado y lo que es el sustrato. Es una tortuga de concha blanda. A palones pinífera. La que se encuentra en este lugar. Ajá. Es un macho. Y pues así básicamente es como la tengo en este momento. No tiene decoraciones tampoco de piedras o algo. Por lo mismo de que puede llegar a lastimarse con bastante facilidad. Solamente tiene lo necesario para que se sumerja. Y ya está. Ya cuando se le pasen a lo que son los encierros definitivos, sí pienso invertir un poco más en lo que es la decoración de los encierros. Pero por lo pronto, debido a que tanto el filtrado que tiene como el encierro en el que está es temporal, no veo mucho el caso invertir en un lugar así, a menos de que ya tenga a ser su hogar definitivo. Ajá. Ambas estos encierros son, sinceramente desconozco de cuánto litraje será, pero no pasará de los 200 litros. Es muchísimo menos de eso. Serán unos ciento y tantos aproximadamente si se llenan hasta el tope. Obviamente no los tengo tapados, llenos hasta el borde, por lo cual no les sabría decir exactamente el litraje, pero sí es el suficiente como para que pueda nadar y desenvolverse con bastante soltura. Como pueden ver, tiene bastante espacio aquí para nadar y no hay tanto problema en esas cuestiones. Ahora pasando aquí, a este encierro, este sí tiene un poco más de decoración, podría decirse, pero es básicamente la misma configuración en todos. Es filtrado, sustrato y en este caso sí, como este tipo de ejemplar requiere de un poco más de lugar para poder descansar, de no estar nadando todo el tiempo, se le colocaron estas piedras. De proyecto de estas, sí ya lo tengo muy claro, después de que, como les comento, se pase a lo que es el encierro definitivo, tengo planeado dejarle una zona seca completamente, pero incluso la zona seca va a contener lo que es tierra, porque tengo, de hecho, mi intención con esta especie en concreto, que ahorita se las muestro, es proyecto de reproducción a futuro. Por el momento solamente estoy viendo cómo se desenvuelve un solo ejemplar, pero en base a lo que vaya recabando y demás, es que voy a empezar a adquirir el pie de cría para empezar un pequeño proyecto personal que ya tengo desde hace tiempo ganas de hacer con esta especie. Y la especie en cuestión que se encuentra aquí es esta. Esta es una Claudius angustatus o tortuga vampiro. Este es un macho. Por lo pronto solamente tengo a esta. Lleva aquí, les comento ya, relativamente poco tiempo en este encierro, pero básicamente esto es lo esencial para que el animal por lo pronto pueda estar bien. Como les comento, con futuras modificaciones es que ya va a tener un encierro definitivo, pero como les comento, también es muy caro en cuestión de capital estar invirtiendo en tantos animales, por lo cual tengo que hacerlo por fases. Por lo pronto ahorita están comiendo ambos ejemplares, están comiendo de manera óptima y todo, y se han adaptado excelente a este lugar. De hecho, también para el tamaño del ejemplar, para un solo animal es excelente este tamaño. Que esa es otra cosa que se me olvidó comentar ahorita. La mayoría de los encierros que tengo aquí, yo soy muy partidario de solamente tener una tortuga por encierro. A lo mejor ahorita van a ver algunos que son un poco más grandes, pero sí prefiero que el animal esté sobrado de espacio, pero que esté cómodo, a que haya como 3, 4 que puedan llegar incluso a tener problemas de territoriedad. Yo soy muy partidario del hecho de que tengamos ejemplares, solamente uno por encierro en cuestión de reptiles, para evitar problemas de esa índole. Porque los accidentes, las mordidas por cuestiones territoriales, de alimento y demás, son muy comunes. Y sinceramente es un problema que a la larga, cuando tienes muchos ejemplares, podría llevar a que se te empiecen a juntar más y más problemas de ese tipo. Y estar yendo al veterinario cada cierto tiempo por ese tipo de cuestiones, no le veo mucho el caso. Este tipo de animales, yo lo he comentado mil y un veces, son animales que no requieren de parejitas, no sufren de depresión y soledad si se encuentran en encierros solos. Al contrario, si tienen un desarrollo más óptimo, debido a que ellos son la mayoría de las especies muy ermitañas y solamente se juntan con una pareja para el momento de la reproducción. Pero fuera de eso, todo el tiempo lo pasan solos. Pero sí, como les comento, todos los encierros que van a ver, va a haber un ejemplar solamente por encierro. Y pasando para acá, bueno, tengo un estante en el cual tenía varias peceras antes de tortuga y luego ya sé... La mayoría de estos ejemplares, cuando los compré crías, se encontraban en este estante. Los tenía todos en peceras y conforme fueran creciendo, fui pasándolas todas cada vez a tinas encierros más grandes. En este caso, como un ejemplo, podría estar esta. Aquí en este lugar tengo lo que es una quinusternon, este... Integrum. Igual, lo mismo, básico. Solamente tiene filtrado y algo de sustrato. ¿Qué pasa con esta? El tamaño del encierro, estoy de acuerdo, es inadecuado, pero la cuestión aquí con este animal es de que no es una mascota. Me fue donada con la intención de rehabilitarla y reintroducirla a su medio silvestre. Así que como tal, no va a estar mucho tiempo conmigo. Solamente voy a esperar... Bueno, ahorita en este momento estoy esperando que acabe la cuarentena. Ya el animal está completamente sano. Y en cuanto acabe la cuarentena se va a reintroducir a lo que es su hábitat natural. Es una quinusternon macho, Integrum. Silvestre. Y pues no hay más que decir. Les digo, está en una pecera de 40 litros. Con lo más mínimo. Pero pues ahorita en lo que les digo, porque este tipo de ejemplares son de que requieren de mucha más zona seca. Normalmente no son como las famosas japonesas, las trachemis scripta, sino que estas sí requieren de que el porcentaje de tierra sea mayor al del porcentaje de agua. A la contrario, que es la tortuga japonesa, que requiere más agua que tierra. Si quisiera, por ejemplo, tener a este tipo de tortuga en un encierro óptimo, por ejemplo, la podría tener en una tina un poco más grande que esta si quisiera. Pero con un cuerpo de agua yo más o menos creo que sería como de... Por decir, obviamente, a escala. Por porcentaje me refiero. Por ejemplo, un cuerpo de agua que sea solamente esta parte y el resto que sea zona seca de tierra, preferentemente, porque este tipo de tortuga les gusta mucho excavar, enterrarse, hidratar la piel con el lodo. Así que un encierro de pedmos con arena sílica combinada les estaría excelente para que se puedan enterrar y puedan desarrollarse correctamente. Y como les digo, pues ya no es la gran cosa. Es una tortuga quinosterno que está aquí temporalmente. Pero básicamente es un excelente ejemplo de cómo tenía antes. Así, básicamente, estos eran los encierros de las crías de las tortugas que estuvieron aquí. Todas se criaron en peceras de 40 litros. Acá tengo otra vacía por cualquier cosa. Todas se criaron en peceras de 40 litros. Cuando fueron crías y conforme fueron creciendo, se les fueron dando hábitats cada vez más grandes, dependiendo de las necesidades de cada animal. Y bueno, pasando ahora a otro, acá en este nivel del este ya no hay nada. Solamente es esa tortuga y aquí antes había más, pero pues ya es la única. Solo hay una pecera vacía, un yurex. Entonces, acá tengo también un animal que no es mío, es visita. Es una boa mexicana, propiedad de mi novia. Es una que viene muy seguido aquí, la tengo yo de visita. Y pues ahora sí que básicamente podría ser que es como una forma parte de la colección hasta cierto grado. Es una boa nominal. Ella, bueno, a excepción de los demás, ella sí tiene su placa térmica. Tiene su placa térmica, su bebedero, sus escondites y demás. Pero también les digo, ella no vive aquí de permanente. Viene como de visita, por eso también que está aquí encima de un banquito. Porque ahora sí que es una, podría decirse que este es una especie de animal viajero. Se lo cuido en ratos a mi novia. Cuando ocupa o algo, o se le necesita que se tenga baños de sol o algo, pues me la trae. Y yo aquí me quedo unos días con ella y se regresa con ella. Y está entre nosotros dos aquí de viaje, por así decirlo. Acá abajo, pues ya no hay nada. Antes había más tinas negras. Pero ya solamente quedan estas dos. Y aquí abajo había más antes. Por eso el nivel era muy alto. Porque aquí cabían todavía otras dos. Aquí tengo accesorios de emergencia, calentadores, focos, tanto de línea como de UVB, de calor, cerámicos, filtros extra. Cableado por si se necesita. Los indispensables y versátiles tubitos de palitos de pan bimbo. De bimbo. Algo de comida, algunas decoraciones que no se ocupan. Una correa de perro. Cosas sin importancia. Ahora, ya viniendo al nivel de acá arriba, tengo, bueno, además de accesorios también de que utilizo más de primera necesidad. Bueno, y un trompo. Tengo una cinta métrica. Este, bueno, estas son cuestiones de perro. También tengo perro. Este, shampoo y este, spray y demás. Una báscula para pesaje. Algunas souvenirs, por así decirlo. Tengo un cráneo de cocodrilo aquí. Es real. Igual tengo, colecciono colmillos. Algunos huesos de posamentas. De varios tipos de animales. Soy mucho de estar, de irme al campo o de que me den animales muertos para limpiarlos. Pero, por ejemplo, bueno, ya está. Batallo para abrirlo con una mano. Es la cabeza de una tortuga. Varios dientes. La cabeza de una iguana. De un gecko. De varios animalitos por ahí. Y aquí los junto. Mi idea es juntar así una cantidad considerable y luego montarlos en la pared de alguna manera. No sé. Luego, por acá tenemos un cepillo que utilizo para limpiar las peceras. Calcio, vitaminas, acondicionador de agua, un exacto. Pipetas, jeringas para animales en caso de que se necesite. Otro cocodrilo muerto. No era mío. Este me lo dieron. Tengo un proyecto ahí con este animal también. Pero, por lo pronto, está en conservas, por así decirlo. Acá tenemos. Acá este encierro a mí lo personal me gusta mucho. Es muy sencillo. No tiene la gran ciencia. Y el animal que está adentro tampoco es la gran cosa. Pero me gusta por la apariencia que tiene. Aquí tengo ranas toro. Dos ranas toro. Que no sé dónde están. Ahorita las busco. A ver. Dejan mucha... Lo que sí es que como saltan y todo ensucian muy seguido el vidrio. Y por eso también se batalla para la visibilidad. Lo limpio muy seguido, pero lo siguen llenando. Ah, mira. Ahí hay una. No sé si se alcanza a ver. No, me parece que no. Pero bueno. Ahí hay una, mire. Esa es una ranas. ¿Sí la ven? Son dos, básicamente. No las voy a agarrar porque obviamente son muy delicadas de la piel. Y prefiero no tocarlas ni nada. Pero ahí tengo dos ranas toro. Y pues nada más. Este encierro es este... Ahora sí que lo tengo decorativo nada más. Me gusta cómo se ve. Y ahí lo he dejado desde hace tiempo. Casi no le doy mantenimiento. Solo ocasionalmente le echo agua a las plantas. Pero ya. No es ni sustrato especial ni nada. Solamente es pet moss. Y ellas pues obviamente se les dan grillos, tenebrios. Muchas variedades de insectos. Sobre todo es lo que comen. Y ya dentro de poco. Si siguen creciendo igual. De la misma velocidad. Ya voy a poder empezar a ofrecerles fusis o ratón pequeño. Pero por lo pronto ahorita básicamente su dieta son insectos. Y acá arriba tengo... Bueno, más decoraciones. Más peceras, peceras, peceras. Que ocupo cuando llegan animales o algo. Las uso de apoyo temporal. En lo que consigo o reubicarlos o mejores encierros, etcétera, etcétera. Pues tengo bastantes peceras para elegir de 40 litros, de 80 litros. Tinas para sellado para animales más fáciles de escaparse, etcétera, etcétera. Pasando acá. Tengo... Lo que son decoraciones también. Junto lo que les comentaba de que junto reptiles de varios tipos. Acá tengo más dinosaurios también. Bueno, estos me salieron en el Kinder Sorpresa. Pero también una garra de dinosaurio. Más reptiles de varios tipos. Tortugas. Colecciono mucho tortugas, de hecho. Artesanía sobre todo. Y aquí están. Una tarántula. Y acá, en esta pecera, tengo una iguana negra. Lo que pasa es que todavía es una cría. La adquirí, de hecho, en el animal ya pasado. Y ha estado... Llegó enfermita. Y se curó y todo. Ya está fuera de peligro. Pero la cuestión es que sí le afectó en su crecimiento. Y se retrasó ligeramente. Está sana, pero ahora sí que es un poco más pequeña de la edad que debería. De hecho, creo que ahí está. No sé si la ven. A ver. Miren, ahí está. Según ella está escondida. Tampoco la quiero molestar. Es una iguana todavía muy nerviosa. No tiene mucho manejo. Y sí prefiero tocarla a lo mínimo también para no influir en su estado anímico ni demás. Y ahí abajo tengo lo que utilizo para armar filtros. Tengo... Ah, porque esa es otra cuestión que no les dije. Los filtros ahorita en las peceras que van a ver a continuación no tienen... No, sí las tinas no tienen filtrado. Porque estoy haciendo la transición. Estoy... Tengo planeado hacer un cambio de filtros comerciales a filtros de PVC. Pienso hacerlos. Ya hice, de hecho, uno. Sí, es el prototipo. Y apenas he estado viendo cómo funciona. Pero mi idea es emular eso para todos los encierros de las demás tortugas. Yo sí soy muy partidario de tener un excelente filtrado. Y he visto que la filtración comercial no es de gran ayuda. No es como que lo más recomendable para el tipo de animales que son. Así que, este... Sí estoy buscando ya mejor cambiarlos paulatinamente. Y bueno, aquí están lo que son las herramientas que estoy ocupando para armar los filtros. Este... Conseguir el tesontle. Igual mucha gente pregunta. El tesontle yo este lo compré en... En... Home Depot por menos de 100 pesos. Está excelente. Es este... De buen tamaño y todo. Y sí me ha estado sirviendo para el filtrado. Por si a alguien le interesa. Ahí está. En el espacio del dato. En la sección de jardinería. Está el... Tesontle rojo. Miren, es de hecho de este tipo. Bueno, esta es otra mascotera. Esta no las voy a abrir. No tiene mucho de interés. Aquí tengo... Cultivo algo de mi alimento vivo. Este... Son... Tenebrios. Son tres niveles de... Tres niveles de tenebrios. Nada interesante. Son gusanos, básicamente. Acá esta es este... Este es el alimentador. En esta se mete a la boa para comer. Porque ella no puede comer ahí en su encierro. La pasamos aquí y come. Acá tengo más enseres de limpieza. Para secar. Para fregar. Cinta adhesiva. Mi redesilla para los peces. El cepillo de dientes para las caparaciones de las tortugas. Cubetas auxiliares. Acá en esta... Tengo planeado tener ranas. Me gustan mucho las Pac-Man. Pero por lo pronto, pues... En lo que consigo alguna. O veo qué más pongo. O no sé si incluso poner más tenebrios. Tengo por lo pronto una rana. Rana toro también. Anda ahí de invitada. De hecho ahí se ve. Lo que pasa... ¿Por qué esta está aquí aparte? Bueno, tiene su bebedero, sus plantas y todo. ¿Por qué la tengo aparte esta? Porque esta rana es hembra. Y las de allá son machos. Y ya lo que estaba pasando con ella es que necesito más... Un porcentaje mayor de hembras que de machos en un encierro. Y para empezar ahí es muy pequeño. Nada más a duras penas caben dos ranas. Ya tres es imposible. Y le estaban atosigando mucho. Y me daba miedo que la fueran a lastimar. O que se fuera a estresar y se fuera a morir. Así que ella está viviendo aparte. En lo que agarra mayor tamaño. Y que consigo más hembras para poder mejor tener todas mis ranas juntas. Pero mientras he estado aquí. He estado comiendo bien y todo. Y de hecho ya se ve incluso más tranquila. Ya sí se ve que le ha ayudado a vivir aparte. Sí, era muy complicada la competición por alimento, me imagino. Y bueno, ¿qué más? Bueno, por este lado. Acá tengo vacas y baches. Antes tenía una iguana verde. Este era su encierro. Lamentablemente murió hace ya cierto tiempo. Y ya no he vuelto a utilizar este terrario. He estado buscando de venderlo. Porque sinceramente yo creo que ya no pienso volver a comprar iguanas verdes. Nada más tengo esa negra. Pero no le va a servir. Incluso de grande. Es demasiado terrario para una iguana de ahí. Así que creo que voy a deshacerme de él. Pero sí era un terrario de iguana. Tenía todo. Tenía sus... Zonas de reposo, sus plantas, sus troncos y demás. Pero bueno. Nada interesante aquí. No hay ningún animal. Y ahora ya casi para concluir el recorrido. Bueno, esta la utilizo como mesita a veces. Por eso la tengo aquí. Es una maleta. Y le puse esto. Y a veces pongo aquí tinas o algo en lo que estoy limpiando. Por eso la pongo aquí. Es de auxilio. Y ahí me siento. Uf. Este es como que... También la utilizo a veces de sillón. Y así lo uso. Pero bueno. Ahora. Ya estos. Estos son los encierros que se tiene planeado previsto para todas las tortugas. Estas son tinas de un metro, no... Un metro que era. Metro 80, metro 70 me parece. O no, 90 no me acuerdo. No son dos metros. Pero un metro y tanto. Sí está muy grande. De hecho yo si quisiera podría bañarme aquí adentro. Esta es la intención que tengo final con todos los tortugas que tengo. Pasarlas a encierros de este tamaño. Lo que no lo he hecho es porque todavía para el tamaño que tienen la mayoría de mis ejemplares. Una tina de estas es demasiado grande. Pero tengo una tortuga que de hecho por medidas y todo es excelente que se encuentre aquí. Es ella. Es una tortuga caimán. Ya bastante grande de hecho. Como pueden ver. Una donación. No sé cuántos años tenga. Yo sospecho que como unos cinco. Hembra. Y ella por el tamaño que tiene. Bueno obviamente cuando llegó sí tenía ciertos problemas. Ella tiene el detalle de que por ejemplo. El caparazón está algo rasgado. Como pueden ver. Le falta parte de la cola. Tiene fracturado un dedo. La mandíbula también está un poco chueca. Pero fuera de eso. Es una tortuga sana dentro de lo que cabe. Ya ha estado desenvolviéndose bien aquí en este encierro. Está sola. Como les comento todas las tortugas están solas. Ahí tiene su escondite. Ahí se mete. Ahí va de hecho. Mi idea con ella. Bueno les comento. El filtrado aún no está. Les estoy cambiando el agua cada cierto tiempo. Pero lo que le faltaría a este encierro en sí. Para que ya lo tenga concluido. Es de que les faltaría que les implemente el filtrado. Que estoy buscando. Me falta el sustrato. Tanto para esta como para otra que les voy a mostrar. Tiré el sustrato porque ya era muy viejo. Quiero comprar nuevo. Solamente que en el lugar en el que me encuentro es muy difícil encontrar el sustrato que busco. Para las tortugas de este tipo me gusta ponerles grano de oro. Para que se entierren y tengan una exfoliación mejor. Y tal vez me gustaría en algún momento poner algunas plantas ahí. En esa zona. Que crezcan y todo. Y poner peces para que se reproduzcan. Aquí si tienen espacio. Quiero poner plantas acuáticas. No sé si el odias o algo así. Para que peguen. Pero básicamente este ya es como que el esqueleto del encierro definitivo. Con el cual pretendo tener a todas mis tortugas. Como les comento. El sustrato falta. Las plantas y el filtrado y ya. El agua de hecho está templada. No está ni helada ni caliente. Está en un estado óptimo. Y cosa que tal vez ustedes no sepan. Es de que las tortugas caimán no son animales de aguas cálidas. Sino que si son de agua no helada. Pero si fría. Y no hay ningún problema de desarrollo. Si este. Ha tenido una buena. Se está comiendo bien. Ha tenido un buen desarrollo. Come. Se alimenta. Nada y todo. En las noches sale aquí mucho. Estar hasta dando vueltas y todo. Que para todas las mordedoras. Que les estoy enseñando. Salvo la concha blanda. Todas tienen la misma alimentación. Se les ofrece de comer. Tanto. Este. Pienso comercial. Hago una combinación. De Masuri. De Reptomin. De Wortley. De Tortuguetas. Y no sé. Y otra marca que no recuerdo. Las mezclo. Y eso se les ofrece. Es pellet comercial. Se les alimenta con carne de res magra. Este. De vez en cuando pollo. A este tipo de ejemplares. También este. Ratón. Muy de vez en cuando. Este. Charal. Carpa. Este. Acociles. Sí. Tiene insectos. Todavía algunas. Esta por ejemplo. Todavía acepta. De vez en vez. Este. Cucarachas de Madagascar. Si se les intenta. Este. Variar un poco la dieta. Y obviamente. Es alimentación suplementada. Para que no tengan problemas. De deformaciones. O similares. De la misma forma. Me preguntaron. Que si tienen focos de UVB. Les respondía. Que todas las tortugas. En su mayoría. Que están aquí. Son este. Mordedoras. Este tipo de animales. Normalmente. Son. En su mayoría. De pantano. Y nocturnos. Y por lo que he leído. Y me han llegado a comentar. Varios compañeros. De este rubro. Ellos no necesitan. Indispensablemente. De. Luz UVB. Como otras especies. Este. Así que por lo tanto. Ellas están desarrollando. Bien con eso. Mientras tengan una. Dieta balanceada. Y variada. No va a haber. Y tengan buenos parámetros. No tiene. Por qué haber problemas. De desarrollo. En este tipo de tortugas. De la misma forma. No es tanto. Como que se la pasen aquí. Toda su vida. Ocasión. Muy de vez en vez. También la saco a la calle. Y todo. A la que se asolien. Las tengo en sus tinas. Y toda. Que salgan un rato. A que agarren el sol. Porque también. Obviamente. El hecho de que. Vivan en interior. No es tampoco. Como que. De estar viviendo ahí. Toda tu vida dentro. No es algo tampoco. Que yo crea. Que sea muy óptimo. Más que nada. Por el sentido de que. Obviamente. Ellos también son seres vivos. Y se aburren. Así que de vez en vez. La saco también. A que se asolien. Pero su casa. Como tal. En teoría. Si está hecha. De tal manera. Que puedan vivir. Este bien. Y bueno. Vamos a ponernos un poco. Que ya me explayé mucho. Y ya va para mucho el video. Acá. Tengo. Mismo. Va a haber filtrado. Este trae sustrato ya. Este es cacahuate. Es piedra de río. Sin colorantes ni nada. Es bastante segura para usar. Y lo que tengo aquí. Es una tortuga lagarto. Antes que nada. Ya sé que está un poco gorda. He estado tratando. De medir. De lidiar con esto. Con la dieta y todo. Porque ella si es muy de buen comer. Por eso se le da más que nada. Alimento vivo. Y se le he estado midiendo. Más las raciones. Pero es que son animales. Bastante glotones. Y muy difíciles. De que pierdan peso. Es una tortuga lagarto. Macho. Serpentina. Esta si la tengo. Desde que era pequeña. Este tiene. Bueno. Cuando la compré. Ya tenía ciertas heridas. El caparazón lo tiene un poco roto. Y ciertas cuestiones hay. Pero nada que atente contra su vida. Todos mis ejemplares. También si tienen sus visitas regulares. A lo que es el veterinario. Se les dan sus desparasitadas. Y todo. Si tienen un seguimiento. De muy. Frecuente. De lo que es el desarrollo. Y evolución de mis animales. Y el veterinario. Ahí tiene su. Su. Bitácora de cada uno. Y pues básicamente lo mismo. Nada más le falta. Esta al filtrado. Y si acaso plantas. Pero como pueden ver. Es un encierro bastante amplio. Para solo un ejemplar. Y así me gusta tener. Las que vivan solas. Pero con bastante. Espacio para nadar. Si quiere puede nadar y todo. O si no también con estirar el cuello alcanza. Me gusta que tenga las dos alternativas. Porque a fin de cuentas. Las lagartos. Las caimán. Son mucho de caminar también. En el fondo del agua. Y por lo pronto. Así está bien. De hecho. La idea es de que esta. Más adelante. Se le pase a Tina. De como la otra. Esta es todavía más pequeña. Es ligeramente más pequeña. De hecho. No es mucha la diferencia. Pero sí. Pero ahí está. Y acá. Tengo. Otra caimán. Esta sí la compré desde pequeña. No. Creo que tendrá unos. Tres años. Dos. Lo mismo que la otra. Le falta lo que es este. El sustrato. Y el filtrado. Que ya el filtrado. Ya en cosa de nada. Ya va a estar funcionando plenamente. Y del sustrato. Igual y sí. Voy a tardarme un poco más. Porque solamente lo he visto en. En Ciudad de México. Ese tipo de sustrato. Pero pues vamos a hacer la lucha. Esta caimán es más pequeña. Esta no tiene ningún detalle. Si tiene la cola completa. Igual hembra. Bastante enojona. Como todas las especies de. De todas las caimán. Son. Supongo. Y también. Toda esta tina es para ella. Igual le falta el grano de oro. Esta de hecho antes. Les digo. Les removí. Esta sí le gustaba mucho enterrarse. En el sustrato antes. Ahorita por lo mismo. Yo me imagino que sí. Por eso se la pasa más metida. Ahí en el. Ahí en esa especie de escondite. Que le busqué. Que le hice improvisado. En lo que le consigo algo mejor. O no sé. Pero por lo pronto. Ahí se la pasa metida. Entre las piedras. Y como son de su mismo color. Yo creo que. Me gustó como se ve. Y se las dejé. Pero ahí está. La hermosa caimán. Es de mis especies favoritas. De hecho también. Me gusta mucho esta especie. No tenía planeado tenerlas. Pero. No tenía planeado tener tantas veces. La misma especie. Pero poseedió. Y pues adelante. Y ya para concluir el video. Voy a mostrarles el último ejemplar. De aquí. De adentro. Y que. Vendría siendo. Mi cocodrilo. Bueno. Ella sí. Ya no tiene nada. En teoría aquí. Lo único que le faltaría. Podría decirse. Es una ampliación. Ya para el tamaño que tiene. Sí requiere ya de. Un lugar un poco más amplio. Todavía cabe. Relativamente bien. Pero sí. Ya es más recomendable. Tenerle una ampliación. De su estanque. Tiene su filtrado. Él sí tiene un calentador. Porque es el único. Que sí resiente. Más los cambios bruscos. De temperatura. No tanto como las tortugas. Tiene su zona seca. Toda esta. Es su zona seca. Es una. La hice a la medida. Es una especie de mesa. Que puse. Y aquí se viene. Pongo estas. Losas. Para que pueda aumentar la temperatura. Porque. Lo que pasa con estas cosas. Es que retienen muy bien. El calor. Así que lo que pasa. Es que ya a veces. Se pone en la zona seca. Y mientras le está dando. El sol de arriba. El foco de arriba. Se está calentando la panza. También con estas losas. Por abajo. Y ahí está el filtrado. Y todo. Ella. Se llama Gamora. Es una cocodrilo moreleti. De. Cuatro años. La compré de treinta centímetros. Tiene cuatro años. Es una hembra. Tiene buen manejo y todo. Y es. Este. Bastante dócil. Pero. No es como que recomiende. Que todos van a ser así. Sino que más que nada. Yo he tenido mucho manejo con ella. Desde pequeña. Y por lo mismo. No tengo tanto problema. En agarrarla ni nada. Pero usualmente. Los cocodrilos. Si tienden a ser un poco agresivos. Solamente que ella. Supongo que es la excepción. Pero es la famosa Gamora. Es un cocodrilo moreleti. Ya medirá un metro. Cuarenta. Cincuenta. Tal vez. Si es bastante grande. Igual por la foto. Y la perspectiva. No se nota. Pero si. Si es bastante grande. Miren mi mano. Si es grande. Pero pues como les digo. Es bastante dócil. Dentro de lo que cabe. Y pues eso sería todo. Este. Pues básicamente fue un video. Creo que si. No estaba planeado. Que fuera tan largo. Pero me. Soy esos de los que les da mucho. Por estar hablando. Y hablando. Y hablando. Y de repente. Se les va la noción del tiempo. Ya para concluir. Les puedo decir. Tengo también tortugas. Este. Amazónicas. Podocnemis. Unifilis. Tengo japonesas. Tengo dragones de albudos. Y todo. Si gustan. Podría mostrarles también. En otro video. Luego sus encierros. Tampoco es como que. Ahorita acaban de ver. Básicamente lo más interesante. A mi opinión. Es la mayor parte de mi colección. La que acaban de ver. No sería un video tan largo el otro. Y tampoco creo que sería tan interesante. En el sentido de que son menos animales. Pero si gustan con gusto. Se los puedo subir luego. Que tenga tiempo. Y pues básicamente. Si este. Esa era mi intención. Mostrarles básicamente. Todos los animales que hay en este cuarto. Este. De que se componen. Como los tengo. Como los alimento. Como los. Que planes tengo con ellos. Demás. Demás. Que bueno. En general les digo. El único proyecto que tengo yo. Personalmente. Es con Claudio y Sangustatu. Las demás solamente las tengo como mascotas. Y para. Tenerlas ahí. No pienso reproducir ni nada de esa. De esas especies. Al menos por el momento. Y pues sí. Básicamente eso sería todo. Si gustan preguntas o algo. Sugerencias. Opiniones. Soy todo abierto a. Escucharlas. Obviamente bajo. El aspecto de que sea con respeto. Y de una manera. Que no moleste. Ni a primeros. Ni a mí. Ni a terceros. Ni nada. Yo soy de esas personas. Que soy muy diplomática. Si me hablan bien. Y me dan críticas constructivas. Si las respondo. Si empiezan a mentar madres. Simplemente las ignoro. Y pues eso. Sería todo por el momento. Muchas gracias. Este. Igual. A otra cosa que se me olvidaba. Yo sinceramente. No tengo canal. Tengo un canal de YouTube. Como tal. Pero. Lo que pasa con él. Es de que. No tengo. Este. No lo tengo como canal en sí. Sino que solamente subo videos. De mis animales. Obviamente. Pero sin ningún formato. Ni nada. Solamente los uso. Como una especie de soporte. Para. Tener un respaldo. De los videos que a mí me gustan. Y los guardo ahí. Si me gustan. Estaba pensando. Si muchos ven este video. Hasta el final y todo. Que. Igual. Y quisiera también. Una opinión constructiva. De la forma en la que hablo. Y todo. Tal vez para mejorar. O cualquier otra cosa. Si les interesaría. Yo estaría dispuesto. A tal vez. Abrir. A abrir. O seguir en el canal. De YouTube. Que tengo ahorita. Actualmente. Y. Enfocarme. En subir videos. De tortugas. Pero especializados. En lo que es la cuestión. De manejo. Mantenimiento. Y demás. En base a mi experiencia. Yo ya llevo. No les voy a decir. Que soy un maestro en esto. Pero ya llevo cierto tiempo. Criando varias especies. De tortugas. Este. De reptiles. En general. A mi sinceramente. Lo que a mí me gusta. Son los cocodrilos. Y las tortugas. Podría decirse. Que es en lo que me especializo. He tenido varias especies. De tortugas. De reptiles. Y todo. Me gustaría a lo mejor. Subir en el canal de YouTube. Fichas de cuidado. De información general. Y demás. Y con todo gusto. Solamente me gustaría. Saber su opinión. Si estarían dispuestos. A suscribirse. O mínimo. Estarían interesados. En que haya alguien más. Porque yo sé que hay muchos. Allá afuera. Que hablen acerca. De este tipo de cuestiones. Que me ponga a hablar yo. Y si estarían dispuestos. A verlos. Y escucharlos. Ahora sí. Que básicamente. Es una especie de encuesta. Si están a favor. O en contra. De que les interesaría. Que yo abriera un canal de YouTube. Como les comento. Empezaría de poco. Pero sí tengo algunas especies. Yo creo que interesantes. Que a más de uno. Le gustaría escuchar más a fondo. De ellas. Y pues. Cualquier cosa. Aquí estamos. Me despido. Un gusto. Conocerlos. A todos los del grupo. De este video. Principalmente. Es para los de tortugueros. Que fueron los que me preguntaron. Y pues. Hasta pronto. Un gusto. Un gusto.